Segundo bloque aquí en Desde la Vida y yo dispuesta a trabajar para ustedes y por ustedes. Para eso diré, ayúdeme que usted es importantísimo en esta función. Buen día, doctora. Soy Alicia de San Isidro. Mi papá tiene discapacidad motriz y cuenta desde hace un tiempo con el CUD. Quisiera saber si corresponde que se lo exima de los impuestos, rentas, inmobiliario y municipal. Y si también puede solicitar una rebaja en las tarifas de los servicios. Muchísimas gracias. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, Alicia. Voy a hablar de dos temas fundamentales. Hoy que estamos con el bolsillo un poquito apretado y flaquito, y tenemos que saber que el certificado de discapacidad, seamos nosotros los titulares o los sustituarios o los comodatarios de una vivienda en la provincia de Buenos Aires, el municipio de San Isidro está en la provincia de Buenos Aires, tiene gravámenes de distinto tenor. Por un lado tenemos los provinciales, el impuesto inmobiliario, que lo graba quien, quien lo recauda. Arba, ustedes que están en la provincia saben que es un ente recaudador importante y que para lograr tener una exención de este impuesto inmobiliario, hoy tenemos dos requisitos que tener importantemente en cuenta. Primero, no solamente acreditar nuestra condición de persona con discapacidad, con el CUD vigente, como siempre lo hablamos. Si no, tenemos distintas opciones, y digo opciones porque hay, la legislación fiscal de la provincia de Buenos Aires contempla, los jubilados, los pensionados, cuando sean titulares de una vivienda única, vivienda de muy baja evaluación fiscal, en ese caso tienen que contar con un código que se llama SIP, Código de Constancia de Identificación Tributaria, que por supuesto la pueden gestionar ante cualquier agencia de recaudación, ante cualquier arba de la provincia. Ahora bien, también lo podés tramitar vos si sos una persona que fuiste excombatiente de Malvinas. Vas a poder acceder, si tenés discapacidad además, a ese beneficio, a esa exención impositiva. Y por supuesto, otro tipo de beneficiarios, pero no vienen al caso en este momento comentárselos. Lo que sí les tengo que decir, y esto es muy cortito y chiquito. Primero, si la evaluación fiscal del inmueble es muy baja, es inferior al 17 mil pesos anuales en este periodo del 2018, lo que hay que contar es meterse en la página de arba y hacer la solicitud y no hace falta nada más que poner los datos de la partida, los datos del titular o de la persona con discapacidad que tengamos a cargo. Ahora, ¿qué pasa si es al revés? Si yo tengo una propiedad mayor, como por ejemplo de 100 mil pesos o 500 mil pesos, empiezo por el aplicativo y tengo que permanecer, concurrir, perdón, a la Agencia Nacional de Recaudación. Y finalmente, y chiquitísimo, porque ya me tengo que ir, es importantísimo saber que en el municipio de San Isidro efectivamente hay exenciones. Así que vayan al municipio, pregunten, porque sí van a poder hacer uso de estas grandes prerrogativas que el Estado nos pone a nosotros, las personas con discapacidad. Y yo los dejo en absoluta buena compañía. Mi querido Fena. Bueno, yo te debería decir acá, gracias doctora. El 31 de agosto se hizo un abrazo simbólico al Congreso, se hizo una marcha a la que asistieron más de 5 mil personas. Todas ellas personas relacionadas o con discapacidad o personas relacionadas con la temática y la problemática de la discapacidad. La situación es muy crítica, ya te vas a enterar en la nota, no te voy a adelantar nada, lo que sí te digo es que fuimos ahí. Y después de la nota, quiero hacer algunas precisiones y algunas aclaraciones que son necesarias. Nosotros estuvimos ahí y como te digo, la situación es crítica para los prestadores y para las instituciones que prestan servicios a las personas con discapacidad. No nos olvidemos de que es el colectivo o de los colectivos más vulnerables que existen. Y en esta situación de crisis, que cada vez está peor, ellos la están pagando y muy caro. Así que te pido que veas la nota y después te voy a comentar algunas precisiones. Vamos a ver la nota. Hemos venido aquí a la Plaza de Congreso, todas las instituciones autoconvocadas de atención a personas con discapacidad, que al mismo tiempo, en este momento, se está haciendo en Rosario, en Córdoba, en Mar del Plata, en Santa Fe, en las provincias, también se está haciendo. No es solamente acá en Buenos Aires. Nosotros hemos venido aquí en referencia al reclamo que estamos haciendo, que tiene que ver con el atraso en los pagos del programa Incluir Salud en las instituciones de personas con discapacidad y el aumento de aranceles. Algunas instituciones llevan ya siete meses sin cobrar y algunos meses del año pasado y ya no pueden sostener la atención porque, obviamente, hay que pagar sueldos, hay que pagar insumos, proveedores y una serie de requerimientos que no siempre, con tanto atraso, se puede estar en condiciones de poder asumirlo. Cada vez que se suspenden los pagos de los transportes, de las prestaciones, de las personas con discapacidad, lo que se afecta es a las personas con discapacidad. Primero, se recortaron todos los servicios. ¿Qué quiere decir? Que dejaron de pagar a los pequeños prestadores. Esos prestadores que son los que hacen rehabilitación, los que hacen asistentes terapéuticos, los que hacen maestros integradores, los que están directamente ligados a la persona con discapacidad. Y esto es grave, no solamente acá en la provincia de Buenos Aires o en la capital federal. En el interior, esto se agrava cada vez más. Vinimos desde Mendoza, venimos a reclamar por el ajuste en discapacidad, los pagos atrasadísimos de incluir salud y de la mayoría de las obras sociales que tienen que hacerse cargo de las prestaciones de los chicos con discapacidad. Se hace insostenible poder mantener los sueldos, la calidad de servicio, los talleres, las terapias, la comida. Los chicos desayunan, almuerzan y toman la media tarde en la institución. Y bueno, mucha tristeza porque los chicos, un día de terapia que pierden es un montón para ellos en su tratamiento. Como ha dicho la señora acá, mi compañera, nosotros venimos a reclamar un derecho que ya viene rezagado de hace tiempo y donde las instituciones no están siendo escuchadas. Lo que quisimos fue hacer esto, claramente mostrar lo que está sucediendo porque lamentablemente a algunos les parece que se puede sostener y que no estaba pasando mucho. Por eso les invitamos a poder hacer presente, sabiendo siempre esto, que lo que nosotros mostremos es lo que tantas personas en el país a veces no pueden mostrar, pero que la necesidad también pasa por gente que depende de estos recursos para su medicación, para su rehabilitación, para atenderse médicamente en las provincias. Sabemos de las dificultades graves que hay, pero no podemos dejar de mostrar lo que está pasando, siempre con el respeto y el trato que siempre hemos hecho nosotros. La persona con discapacidad, si no tiene transporte, no va a poder ir a las otras prestaciones. Acá lo pueden ver, las 400 o 500 colegas que han venido acá con sus vehículos, no están acá de gusto. Que se garantice el dinero necesario para cubrir la necesidad de la persona con discapacidad. Nosotros hemos venido aquí justamente para hacer ahora un abrazo al Congreso y acabamos de entregar un petitorio en la cual nosotros estamos explicándole la situación y lo difícil de lo que estamos atravesando. Entiendo que estamos en una época difícil, entiendo que tendremos que hacer recortes, pero también entiendo que los recortes no se debieran hacer en los lugares más vulnerables o con la población más vulnerable como son las personas con discapacidad. Bueno, esta última frase es la que yo quiero hacer hincapié. Los recortes no se pueden hacer sobre las personas más vulnerables. El colectivo de las personas con discapacidad es de los más vulnerables. Vos viste ahí en la nota, y me estoy refiriendo ahora no solamente a los espectadores de a pie, como se dice normalmente, sino también a los funcionarios que puedan estar viendo esto. ¿Ustedes vieron a los chiquitos? ¿Ustedes se fijaron en los chiquitos que estaban ahí, con frazadas, tratando de ser visibles para que alguien los ayude? ¿Vos sabés lo que debe ser para una madre o para un padre? Te estoy hablando a vos que sos funcionario y que tenés que solucionar el tema y que no tenés que poner miles de trabas burocráticas cuando ellos te van a preguntar qué pasa. Y les explican con tecnicismos y con una maraña de cosas burocráticas. Son chiquitos. Ahí había muchos chicos, muchos chicos. Si los chicos en situación de pobreza son chicos vulnerables, los chicos en situación de pobreza con discapacidad, imaginate lo vulnerables que son. Entonces los recortes no se pueden hacer sobre esas personas, sobre esos colectivos. No se pueden hacer sobre esos colectivos. Esa columna no tiene que estar tachada. Y lo digo siempre, no son números, son personas. No son números, son personas. Ahora, para hacer también justicia y para tener la cosa precisa, esta marcha fue el 31 de agosto. Hoy es, nosotros estamos grabando este programa hoy que es 10 de septiembre. Es lunes 10 de septiembre y lo estamos grabando el programa. Vos lo estás viendo el sábado 15. O sea, vos estás hoy viéndolo el sábado 15. A esta altura, te voy a contar cómo está la cosa. Al Cotolengo, Don Orione y a otras instituciones del país les abonaron abril y mayo, lo que permitió que paguen sueldos. Eso es un avance. Falta. Abonar el resto de los meses hasta la fecha. Acuérdate que pagaron abril y mayo. Abonar el resto de los meses hasta la fecha y actualizar aranceles para cubrir las paritarias del 23%, que son las que se habían acordado. Por ejemplo, a Taecadis, que son nuestros amigos que nos ayudan a transportar a todos los integrantes del Rincón de Arte, que son los choferes que transportan a personas con discapacidad. Ellos todavía no cobraron. No tienen ninguna solución. Todas esas combis que viste ahí alrededor del Congreso son los transportistas que llevan a personas con discapacidad. En muchos casos, en muchos, te diría, en el 80, 70% de los casos, estas personas no se pueden movilizar solas. Si no tienen algún transporte especializado que los lleve, no pueden subirse al colectivo, o subirse al tren o al subteírse. ¿Entendés? Hay que tomar en cuenta todo esto que estoy diciendo. La Agencia Nacional de Discapacidad se comprometió a solucionar todo al día 15 de octubre. Es decir, adentro de un mes. Lo voy a repetir esto. La Agencia Nacional de Discapacidad se comprometió a solucionar todo al 15 de octubre. Este espacio nosotros lo tenemos abierto para que vengan tanto las instituciones y los prestadores como las autoridades o los funcionarios que quieran respondernos. Pero por favor, tengan en cuenta la última frase que dijo ella en la nota. No se puede hacer el recorte sobre los colectivos más vulnerables que tenemos, porque se mueren directamente, ¿entendés? Porque se mueren. Es así. Porque si no están los prestadores y las instituciones que los ayudan a ellos mínimamente, algunos son comedores, algunos son instituciones que les dan de comer a personas que están no solo en situación de calle, también son personas con discapacidad en situación de calle. Imaginate eso. Entonces, por favor, no hagan el recorte sobre eso y termínenla con la burocracia. Está abierto este espacio para que vengan y nos expliquen, nos den soluciones, así como para que los que se quieran quejar o quieran que nosotros amplifiquemos su reclamo, acá estamos también. Es decir, estamos abiertos para las dos partes. Pero por favor, les pido soluciones. Recuerden, no son números, son personas. Vámonos al corte y enseguida venimos. Vámonos al corte y enseguida venimos. Vámonos al corte y enseguida venim. Vámonos al corte y enseguida venimos. Vámonos al corte. Vámonos al corte. Vámonos al corte y enseguida venimos. Vámonos al corte y kills. Vámonos al corte y Goncha. va a Sabefinio y enseguida venimos. No expressar a los höl portal, ¡Gracias!